7. La transición la batalla había terminado. Había terminado durante varios días, pero las consecuencias no fueron menos impactantes. Con Orochimaru muerto, sus fuerzas capturadas o asesinadas, las cosas dentro de la aldea eran mucho mejores que si Suna se hubiera mantenido del lado de los Sanin. Por supuesto, la razón por la que eso no sucedió se debió a una persona y a una persona que solo la gente de Konoha tenía que agradecer por ello. Namikaze Uzumaki Naruto. El heraldo del Daimyo de fuego. Naturalmente, la mayoría de la gente nunca agradecería al niño, y mucho menos admitiría que fue por sus acciones que Konoha no estaba peor con algunos edificios dañados y algunas muertes. Cuando los dos ex ocajes de Konoha aparecieron de repente para ayudar en la lucha contra sus enemigos. Muchos asumieron que el sandaime tuvo algo que ver con eso, y elogiaron al ocaje muerto anunciado por hacer lo que habían creído que era el máximo sacrificio para traerlos de regreso. Antes de que sus creencias sobre el asunto fueran violentamente destrozadas cuando Ashirama y Tobirama les contaron lo que realmente sucedió en la pelea entre Hiruzen y Orochimaru. Por supuesto, la negación fue la primera reacción que muchos tuvieron, denunciando a Naruto por su ayuda en la defensa de Konoha, e incluso pidiendo su muerte por ser el responsable de matar al tercero poco después de la muerte de Orochimaru. Naturalmente, fueron ignorados por el Daimyo de fuego, que estaba supervisando la transición de quien sería el nuevo ocaje. Danzo había intentado colarse en el papel al tener una pequeña charla con el Daimyo y decirle por qué debería hacerse cargo de Hiruzen debido a sus diferencias en cómo deberían funcionar las cosas en Konoha. Naruto había estado allí, por supuesto, y había declarado que tener a los ninjas como drones sin sentido con el ocaje como su cerebro general de un comandante, hizo que el líder de la aldea fuera un objetivo aún mayor. Sin mencionar que el propio Danzo tenía aproximadamente la misma edad que Hiruzen, mientras que los otros kages de las otras aldeas, con la excepción del Tsuchikage, y el fallecido Kaze Kage, ya que ahora estaba muerto, eran todos jóvenes en la flor de sus vidas. Además, el intento de Danzo de convertirse en el próximo ocaje ya era inválido en sí mismo ya que el Daimyo de fuego ya lo había decidido, y declaró que Itachi sería el Gondaime ocaje. Algo que hizo muy infelices a Danzo, Omura y Koharu cuando les contaron esta noticia. El clan Uchiha estaba extasiado, por supuesto, ya que uno de los suyos obtuvo lo que sentían que siempre debía ser suyo desde los días en que Uchiha Madara estaba vivo y era parte de la aldea. Desde su punto de vista, ya era hora de que tuvieran a uno de los suyos en la sede del poder. Hablando del clan Uchiha, los dos hermanos Senju finalmente se encontraron con Uchiha y Itachi a pedido de Naruto, ya que Tobirama se mostraba escéptico acerca de que el joven fuera digno del sombrero. El segundo ocaje se sorprendió al ver a un Uchiha tan humilde, que claramente no tenía la arrogancia de su clan, y claramente abrazó la voluntad de fuego como habían tratado de transmitir a la siguiente generación. En cuanto a Shirama, estaba feliz de que alguien del clan Uchiha fuera elegido para convertirse en el próximo ocaje. El ex-shodaime ocaje recordó como tuvo una discusión con Tobirama sobre que el clan Uchiha no era confiable antes de que Madara se volviera rebelde, e incluso le dijo a su mano que Madara lo sucedería como ocaje después de su muerte. Solo para que Madara escuchara esto y dejara a Konoha, lo que llevó a Shirama a seguir, después de hablar con el prodigio Uchiha, ambos ex-okajes creían que Itachi era realmente digno del título de ocaje de Konoha, y le desearon muchos años de prosperidad durante el tiempo que dirigió la aldea. Desafortunadamente, esa fue la parte buena de la transición para que Itachi se convirtiera en ocaje, y pronto tuvo que lidiar con lo malo. A saber, el pequeño nido de víboras de su predecesor que mantuvo lo suficientemente cerca para usarlo, pero lo mantuvo alejado lo suficiente para evitar ser mordido por ellas. Hospital de Konoha en el momento, Naruto caminaba junto a Uchiha y Itachi y estaba flanqueado a ambos lados por Asirama y Tobirama mientras estaba en el hospital. Estaban aquí con el propósito de ver a un Senjutsunade y llegar al fondo de su investigación actual sobre la traición mejorada del Senjutsu de la mujer a las creencias del clan Senjutsu. Muchos les dieron un amplio espacio mientras se dirigían a la habitación prevista donde descansaba la mujer. Solo para ser detenido por dos ninjas Anbu que custodiaban la habitación. Lo siento señor, pero no puede entrar, dijo un Anbu en un tono sin emociones. ¿Bajo la autoridad de quién? Preguntó Naruto con el ceño fruncido ya que solo una persona lo tenía y él no estaba aquí con él. El nuevo Gondaime Okage de Konoha. Shimura Danzo, respondió el segundo Anbu en un tono igualmente sin emociones. Shimura Danzo no es el nuevo Okage. Yo lo soy, declaró Itachi mientras los dos Anbu no dijeron nada por un momento. De todos modos, tenemos órdenes de mantener a cualquiera que no esté autorizado a entrar fuera de la habitación hasta que se le ordene, dijo el primer Anbu mientras Naruto entrecerraba los ojos. Incluso si Danzo convirtiendo en el nuevo Okage era remotamente cierto, entonces usted sabe que yo no pueda ser obstaculizado por él. Mi rango, precursor del Daimyo es mayor y como tal nos va a dejar que todo pase sobre mi pedido solo. ¿O las dos de ustedes desea ser arrestado por traición? Desafió a Naruto con ambos Anbu mirándose el uno al otro. Las órdenes de Danzo Sama son absolutas como el único verdadero Okage. No te reconocemos a ti ni a tu autoridad, declaró el segundo Anbu mientras movía lentamente su mano hacia un kunai y su compañero haciendo lo mismo. Solo para que ambos guardias Anbu fueran derribados por los dos hermanos Senju. Cada vez más sospechoso, Naruto abrió la puerta de la habitación del hospital y vio que Danzo estaba allí con otro Anbu cerca de Tsunade. Dicho Anbu tenía un pincel para sellar y tinta en la mano mientras Danzo miraba con una sensación de satisfacción en su rostro, hasta que vio a Naruto con los demás a su lado. Ordené que nadie entrara sin mi permiso. ¿Qué están haciendo ustedes cuatro aquí? Preguntó Danzo mientras Naruto chasqueaba los dedos y enviaba a los dos exocajes a trabajar. Uno derribó a Anbu y el otro inmovilizó a Danzo contra la pared con un agarre de hierro en la garganta del viejo halcón de guerra. En primer lugar, usted no tiene derecho a interrogar a mí acerca de por qué estoy aquí Danzo. Te sitúe por encima de casi todos los aspectos de la vida. En segundo lugar, usted no tiene derecho a mandar Anbu a mí, o el Okage le corresponde designado por el Daimyo de fuego mantener el mismo fuera de esta habitación. Y tercero, ¿qué estabas haciendo aquí con este Anbu sosteniendo ese cepillo de sellado? Respondió Naruto antes de caminar hacia Tsunade y examinar a la mujer con un sello actualmente incompleto en su frente. No tengo que responderte chico. Soy el Gondaime o Kage sin importar lo que diga el Daimyo de fuego. Soy el único calificado para ser el líder de esta aldea, respondió Danzo antes de vomitar bajo el agarre de Tobirama. Nunca aprendiste a dejar de alcanzar algo cuando estaba fuera de tu alcance, mocoso, comentó Tobirama mientras Naruto continuaba examinando el sello de Tsunade. ¿Qué le estabas haciendo a mi nieta? Exigió Asirama a Anbu, pero todo lo que consiguió fue silencio al final. No molestes a Asirama-sama. El Anbu es claramente de Rod. Tienen sellos en la lengua para mantenerlos en silencio cuando son interrogados por cualquiera que busque información que puedan saber sobre su misión o sobre Danzo, dijo Naruto mientras veía lo que decía el sello. Estaba destinado a hacer una vez completado. Era el sello de refuerzo de Genjutsu. ¿Necesitas ayuda para quitar el sello? Preguntó Itachi mientras Naruto negaba con la cabeza. No. Solo tengo que limpiarlo. Está incompleto. Este sello fue claramente diseñado para reforzar el Genjutsu que alguien le puso a Tsunade hace años. Lo que significa que Danzo sabe quién le puso el Genjutsu a ella en primer lugar y estaba tratando de asegurarse me quedé en caso de que alguna vez lo descubriéramos. Sin duda lo hizo para evitar que se rompiera, respondió Naruto antes de limpiarlo a la mujer y se volvió para mirar a Danzo. ¿Te atreves con eso a mi familia? Tienes un mocoso nervioso. Exclamó Tobirama mientras Asirama rompía el siguiente andu que tenía en la mano y arrojaba el cuerpo a un lado. Tengo todo el derecho. La posición de Okage iba a ser mía. Hubiera sido mía. Todo lo que tenía que hacer era asegurarme de que Orochimaru matara a Iruzen, luego me moví para matarlo para convertirme en el héroe de Konoha, y en el caos de eso todo lo que haría que Tsunade pareciera incapaz de tomar asiento sabiendo que Hiraiya lo rechazaría. Podría haber convencido al Daimyo de fuego de que soy el único capaz de tomar la posición de Okage para moldear mi imagen, respondió Danzo con Tobirama ahora mirando líbido por esta traición. ¿Bajo qué derecho crees que el título de Okage debería ser tuyo? Preguntó Tobirama con Danzo atragantándose bajo el fuerte agarre del ex Okage. El hecho de que he sobrevivido a tres guerras shinobi. He hecho todo lo que estaba en mi poder para proteger a Konoha de las sombras. Matar a nuestros enemigos de izquierda a derecha. Aplastar a futuros enemigos antes de que se conviertan en nuestros enemigos. He luchado para hacer de nuestra aldea la más poderosa de todas las aldeas shinobi y merezco lo que por derecho me pertenece por mis años de leal servicio, explicó Danzo antes de que Tobirama lo golpeara violentamente en el estómago. Nunca serás digno de convertirte en Okage. Me contaron todo sobre tus acciones desde que Asirama y yo dejamos este mundo Danzo. Convertir a los ninjas en drones sin emociones que solo te obedecen a ti y a tus órdenes mientras matan a todos los que piensan de manera diferente a ti. Esas acciones son no alguien digno de ser llamado el Okage de Konoha. Son las acciones de un tirano de mente estrecha. Dijo Tobirama mientras Danzo fruncia aún más el ceño. Tus caminos están terminados Tobirama Sensei. Esas opiniones murieron contigo hace mucho tiempo, dijo Danzo antes de ser golpeado nuevamente por el antiguo segundo Okage. Nuestros caminos tal vez sobre Shimura Danzo, pero no permitiré que el tuyo continúe tampoco, respondió Tobirama antes de ser arrojado al suelo. Lo llevaré a Ibuki y le informaré de sus acciones. Dejo tu misión de liberar a Tsunade de su locura en tus capaces manos y Tachi, remarcó Naruto antes de ponerle esposas de chakra al anciano y obligar al conde guerra a pararse. Por supuesto Naruto. Solo ten cuidado. Danzo tiene aliados en todas partes de la aldea, respondió Itachi mientras veía al viejo al conde guerra con el ceño fruncido ser forzado a salir de la habitación por Naruto. Pensar que Konoha ha caído tan lejos desde nuestro tiempo, comentó Asirama mientras miraba a su nieta ahora con tristeza. No es tu culpa hermano. Dejamos un para construir, pero lo dejamos en manos de aquellos que no supieron mantenerlo o construirlo adecuadamente. Ahora tenemos la oportunidad de corregir los errores que quedaron después de nuestra muerte y con un ocaje competente ahora en la forma de un uchiha. ¿Qué mundo hemos venido a ver a nuestro regreso de la tierra de los muertos? Respondió Tobirama mientras veía a Itachi activar sus ojos mientras miraba a la mujer Senju. Necesitas despertarla. Parece estar ligado a que ella esté despierta, dijo Itachi, ya que no veía el posible genjutsu que Naruto sospechaba que estaba sobre ella, y fue lo que hizo que la mujer rechazara al niño como su ahijado. Con Asirama asintiendo, sacudió lentamente a su nieta para despertarla, y solo pudo sonreír al ver el rostro aparentemente inocente del hijo de su hijo despertando. Ver a Tsuna ha de convertirse en una mujer adulta por derecho propio a pesar de todo lo que le había pasado en la vida y con este genjutsu posiblemente corrompiendo su mente. Abuelo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde estoy? Preguntó Tsunade, mientras se sentaba, y miró a su alrededor para ver a su tío abuelo junto con uchiha Itachi con los ojos activos. Hola Tsunade-chan. Te has convertido en una mujer hermosa. Justo como esperaba, respondió Asirama antes de darle un abrazo a Tsunade. Te extrañé. Estoy tan contenta de que estés aquí. Pero, ¿cómo estás aquí? ¿Cómo está el tío abuelo aquí también? Preguntó Tsunade confundido por esto y vio a Itachi fruncir el ceño. Extraño. Las señales de que se colocó un genjutsu en Tsunade están ahí, pero parece estar mintiendo, inactivo. Como si hubiera un desencadenante específico involucrado innecesario para sacar ese odio por Naruto. Me pregunto, pensó Itachi mientras miraba a la mujer de cerca. Originalmente fuimos traídos por tu ex compañero de equipo Orochimaru para luchar contra tu ex sensei y nuestro ex alumno Iruzen. Pero las cosas cambiaron rápidamente con la ayuda de alguien inesperado del clan de Mito, respondió Tobirama mientras Tsunade fruncía el ceño. ¿El clan de la abuela? ¿Quién eres? Espera. ¿Te refieres a, él? Ese demonio mocoso. Preguntó Tsunade enojado mientras Asirama fruncía el ceño, Tobirama fruncía el ceño e Itachi entrecerraba los ojos. Como yo pensaba. El disparador del genjutsu solo se activa cuando se menciona a Naruto de alguna forma o forma, pensó Itachi mientras observaba como la cara de la mujer se enojaba más con cada segundo que pasaba. ¿Cómo puedes decir eso, Tsunade? Él es de la familia. Por parte de tu abuela. ¿Cómo puedes traicionarla a ella y al clan Uzumaki? Preguntó Asirama mientras Tsunade lo miraba en estado de shock y aún más enojado. Kusina está muerta por su culpa. Mito le confió el que hubiera como una hija para mí. Cuando nació esa mocosa, murió a manos del zorro que se habría quedado en ella si Naruto no hubiera nacido. Exclamó Tsunade con Asirama negando con la cabeza. ¿Sabes que eso no es cierto, Tsunade? Tu odio ciego por el chico está fuera de lugar y va en contra de los caminos de nuestro clan, dijo Tobirama mientras Tsunade lo fulminaba con la mirada. Es un monstruo. Me robó a Kusina. Mi hija sustituta. No toleraré su existencia. Exclamó Tsunade enojado mientras los ojos de Itachi comenzaban a girar. El genjutsu que rodea a Tsunade se está volviendo más fuerte. Cuanta más gente la desafía por Naruto, más se enoja y aumenta su ira hasta el punto en que incluso los contrapuntos fuertes contra sus razones se les niegan sus méritos dentro de la mente. Solo hay una persona con el ojo Sharingan capaz de hacer esto. Oshisui, ¿de verdad tenías que ir tan lejos? ¿Iruzen te animó a hacerlo? ¿Sabiendo que harías cualquier cosa que te pidiera por el bien de su visión? ¿O fue Danzo? ¿Conspiraron los tres contra Naruto para mantenerlo completamente dependiente de Konoha, independientemente del abuso que hubiera sufrido sin el apoyo de aquellos que importaban? Pensó Itachi mientras veía que el genjutsu seguía haciendo que la mujer se enojara más ante la mención de que ella estaba equivocada acerca de Naruto. Suficiente. Tsunade, te estoy dando una opción. No ofreceré una alternativa a esto y solo te lo estoy ofreciendo una vez. O abandonas tu odio por Naruto Kuno, o te elimino como miembro de la Senju Clan, y, como mi nieta, dijo Asirama con Tsunade e incluso Tobirama mirándolo en estado de shock. ¿Kuke? Susurró Tsunade en estado de shock. ¿Hermano? Preguntó Tobirama mientras Asirama levantaba la mano para silenciarlo. ¿Qué es Tsunade más fuerte? ¿Nuestro clan, que desde hace mucho tiempo ha promovido la amistad y el amor por nuestra familia? ¿O tu odio fuera de lugar por Naruto-kun? No estoy bromeando con Tsunade. Tal vez tú mi nieta y yo te amamos. Pero, no te amaré más como familia si tomas la decisión equivocada aquí, dijo Asirama mientras Tsunade parecía devastada por esta elección. ¿Lo elegirías a él antes que a mí? Preguntó Tsunade con Asirama asintiendo. ¿Con la forma en que estás actuando con Naruto? ¿Una Hinchuriki como tu abuela fue en un momento de su larga vida? ¿Como su madre Kusina por lo que me dijeron recientemente? Sí, respondió Asirama con Tsunade apretando los dientes con enojo. Espera Asirama-sama. No nos apresuremos. No hagamos este Genjutsu con su ayuda para tomar la decisión equivocada, dijo Itachi antes de poner su mano en la cabeza de Tsunade e hizo un gesto con la mano. ¿Genjutsu? ¿Qué Genjutsu? Pensó Tsunade, mientras miraba a los ojos Sharingan de Itachi ahora girando hipnóticamente frente a ella antes de que sintiera que algo se rompía en su interior, y la gran cantidad de ira que sentía hacia Naruto se había ido. Ahí. Ahora veremos si el odio que siente por Naruto-kun es natural o por el Genjutsu que le puso un miembro de mi clan, dijo Itachi mientras Tsunade se agarraba la cabeza de nuevo. ¿Qué Genjutsu? ¿De qué estás hablando? Preguntó Tsunade mientras negaba con la cabeza y se sacudía la repentina confusión mental que sentía en este momento. Alguien te puso un Genjutsu hace años. Fue diseñado para hacerte odiar a una persona en particular con el nombre de Naruto. Aunque conozco bien este Genjutsu. Sin embargo, la única forma en que el Genjutsu puede funcionar completamente es si la persona es débil preocupados, o ellos, dijo Itachi mientras dudaba en terminar en presencia de los dos hermanos Senju. ¿O? ¿O qué? Demandó Tsunade con Itachi suspirando y vio a ambos ex-socajes a sentir para terminar la oración. O la persona ya odiaba al objetivo previsto, pero mantuvo esos sentimientos reprimidos en su mayor parte. Mientras el odio por Naruto estuviera allí desde el principio, el Genjutsu tenía algo a lo que podía adherirse en forma de ancla para cumplir su propósito, terminó Itachi mientras Tsunade se estremecía y miraba hacia otro lado. Tsunade. ¿Realmente odias a Naruto por lo que pasó? ¿Honestamente lo culpas por esa noche? ¿Incluso ahora? Cuestionó a Shirama con Tsunade sin mirarlo hasta que la obligó a mirarlo sosteniendo el rostro de la mujer en su mano. Sí. De alguna manera, él es responsable de la muerte de Kusina y el ataque de Kyuubi. Ya sabes lo que sucede cuando la mujer Hinchuriki queda embarazada, respondió Tsunade con Ashirama suspirando y negando con la cabeza mientras Tobirama dejaba escapar un sonido de su garganta. Tsunade, le pregunté a Naruto sobre la noche de su nacimiento. Lo que le dijo el biju. Se lo mostró. Un Uchiha enmascarado que decía ser Uchiha Madara atacó esa noche. Arrancó a Kyuubi directamente del sello y lo obligó a atacar a Konoha con el Sharingan. Ahora, aunque no creo que Madara esté vivo detrás de esa máscara, sí creo que un Uchiha renegado estaba allí, y este Uchiha renegado fue el responsable del caos que sucedió. No Naruto, dijo Ashirama con Tsunade llorando ahora mientras la negación todavía existió en ellos por un segundo antes de que se derrumbara y abrazara a su abuelo. Okami. ¿Qué he hecho? He traicionado todo lo que me convirtió en Senjuri en parte Uzumaki. Exclamó Tsunade en el pecho de su abuelo. Todavía hay tiempo para corregir esto, Tsunade. Aún puedes conectarte con Naruto. Aún puedes ser una madrina para él, dijo Ashirama en un tono reconfortante. Lo sé. Y lo compensaré. Lo que sea que me pida. Le pagaré, susurró Tsunade levemente, pero fue escuchado por los tres. Lo que quiero saber es cómo este Uchiha logró usar sus ojos en ti. ¿Cuándo sucedió? Preguntó Tobirama mientras Tsunade pensaba en la única reunión posible que había tenido donde estaba presente un Uchiha. Y en ese momento ella realmente no odiaba a Naruto por lo que sostenía. Flashback tres días después del ataque del Kyuubi el chico debería ser criado por mi sensei. Soy lo más parecido que tiene a la familia, dijo Tsunade mientras estaba sentado en la oficina de locaje con Anbu estacionado en ella. Había dejado que Shizune se quedara afuera con Tonton porque la chica no debería verla enojada en caso de que esta conversación saliera mal. El niño necesita formar vínculos con Konoha mientras crece Tsunade. ¿Estás lista para empacar e irte? ¿Me estás diciendo que te quedarías en Konoha por Naruto? Preguntó Hiruzen mientras fumaba en pipa. Si es necesario, entonces sí. Sí, lo haría, respondió Tsunade con Hiruzen frunciendo el ceño ligeramente. ¿A pesar de que el niño es algo responsable de la muerte de Kusina? Después de todo, su nacimiento hizo que el demonio sellado dentro de ella saliera, y causó una destrucción incalculable en Konoha, recordó Hiruzen de una manera sutil mientras Tsunade fruncía un poco el ceño y miraba lejos ya que la mención de Kusina dolía. También fue porque miró hacia otro lado como Hiruzen sabía que Tsunade lo haría, si la mujer Senju se perdió el sutil movimiento de la mano hacia Luchia enmascarado de Anbu. Es solo un niño. No debería ser castigado solo por haber nacido, escupió Tsunade enojada antes de mirar a su sensei. No estoy diciendo que debería Tsunade. Pero tu tono oculto de ira sugiere lo contrario. Por eso no puedes criarlo, respondió Hiruzen mientras el Anbu enmascarado Uchiha usaba el poder especial de sus ojos Sharingan discretamente en la mujer mientras él estaba hablando. ¿Y qué si estoy un poco enojado? Tú estarías demasiado por la pérdida de familiares y seres queridos a lo largo de los años. Tu clan no se ha reducido a la extinción. Exclamó Tsunade con su ira aumentando mientras Hiruzen se mantenía tranquilo. Y Kusina era tu familia, Tsunade. La sangre del clan Uzumaki los une a los dos en cierto sentido a través de tu abuela. Ella era la hija que siempre quisiste y ahora esa persona se ha ido por culpa de Naruto. Si te lo doy, él no lo haría. No sobrevive para vivir para ver su cuarto o incluso quinto cumpleaños, agregó Hiruzen mientras veía al Genjutsu tomar lentamente el control y llenar los ojos de la mujer con ira. Tienes toda la maldita razón. Si fuera por mí ahora mismo, rompería cada hueso del cuerpo del mocoso y lo arrojaría al incinerador más cercano. Exclamó Tsunade con su ira alcanzando su cénit y rompiendo sus puños contra el escritorio. Pero no depende de Tsunade. Depende de mí. Naruto es un Hinchuriki. Lo que significa que es nuestra arma de guerra. O estará en el futuro una vez cuidadosamente acondicionado para servir a Konoha sin importar qué. No puedo tenerte en Konoha en este momento dado tu estado mental. Sale al mundo. Ve a beber. Juega. Usa tus talentos en el campo de la medicina para ayudar a otros donde se necesitan. Lleva a Shizune contigo. Ella quiere ser una gran médica algún día, así que enséñele lo que sabe. Animó a Hiruzen mientras los ojos Sharingan de Uchiha influían en Tsunade. Creo que lo haré. Este pueblo tiene demasiados malos recuerdos para mí. Mientras el mocoso esté aquí en Konoha, no lo haré, declaró Tsunade antes de levantarse y dirigirse hacia la puerta. No te preocupes por nada, Tsunade. Todo está bajo control aquí, agregó Hiruzen con Tsunade asintiendo con la cabeza antes de salir de la habitación. Fin del flashback ya veo. Así que era Uchiha Shisui. Me dijo una vez que el ocaje lo tenía como guardia en su oficina cuando Tsunade estaba en Konoha, dijo Itachi ahora que tenía suficientes pruebas para arrestar a su amigo por traición. Usar sus ojos en un ciudadano de Konoha ya era bastante malo, pero usarlo en un miembro de otro clan era peor. Más aún cuando se usa para cometer traición. ¿Supongo que lo arrestarás por este crimen? Preguntó Tobirama con Itachi asintiendo. Tengo la intención de hacerlo, personalmente. Respondió Itachi mientras salía de la habitación para cumplir con su deber jurado de proteger a Konoha. Empezando por protegerlo de sí mismo. Ve con el hermano. Necesito quedarme aquí y asegurarme de que Tsunade-chan se ponga de cabeza de nuevo para cuando salgamos de aquí, dijo Asirama con Tobirama asintiendo antes de salir de la habitación para unirse a Itachi. Lo siento abuelo. Siento haber sido una decepción para ti. Incluso sin el genjutsu, todavía odiaba a Naruto por lo que asumí que hizo cuando Kusina lo trajo a este mundo, susurró Tsunade con Asirama frotando suavemente el detrás de la cabeza de la mujer con amor. No eres una decepción para mí, Tsunade. Aunque no pude verte crecer para convertirte en un ninja competente, he oído hablar de todas las cosas buenas que has hecho por Konoha antes de esto. Te has convertido en el mejor médico en todo el mundo. Tus habilidades para salvar vidas son insuperables. Lo único que te detiene ahora es tu orgullo, tu culpa y tu miedo de que todos los que te rodean mueran. Debes dejar ir tu orgullo, tu culpa, y tus miedos con el fin de lograr un medio de romper las barreras que has creado para ti mismo, respondió Asirama mientras Tsunade lo miraba en estado de shock. ¿Cómo puedo hacer eso? Preguntó Tsunade mientras Asirama sonreía y besaba su frente. No te preocupes. Mientras tenga tiempo en este mundo una vez más, te enseñaré qué hacer, y cuando termine serás aún más fuerte, respondió Asirama mientras agradecía casi mentalmente a Orochimaru por usar el Edo Tensei. Pero sintió que el Sanin no era digno de eso, y decidió agradecer mentalmente a Naruto por alterar los sellos en su lugar para que pudieran estar vivos el tiempo suficiente para corregir algunos errores muy grandes. Con Naruto y Danzo, muchos se sorprendieron al ver a Danzo usando esposas de chakra y siendo escoltado por Naruto de todas las personas al departamento de Tei, ya que muchos no creían que el viejo halcón de guerra hubiera hecho algo para justificar tal movimiento. Algunos ninjas comenzaron a protestar por esto e incluso se habrían movido para sacar a Danzo del brazalete, pero la mirada de Naruto y la aguda intención asesina los hicieron retroceder. Fue un recordatorio para todos a quien sirvió que superó incluso a los ocajes de antaño. También les recordó que Konoha estaba en el hielo delgado con el Daimyo de fuego y cualquier tipo de desafío sería sólo otro clavo clavado en el ataú. ¿De verdad crees que esto me detendrá, mocoso? Es posible que haya perdido mi puesto político en los consejos cuando el Daimyo de fuego interfirió hace años después de acogerlo, pero las raíces debajo del árbol aún crecen profundamente, comentó Danzo con una sonrisa de Naruto advertencia críptica. Si crees que tus patéticos drones vendrán a ayudarte en tu momento de necesidad, entonces no te molestes. No lo harán, dijo Naruto con Danzo frunciendo el ceño. ¿Y tú cómo sabes esto? Preguntó Danzo con curiosidad. ¿En qué lo fundaste? Tal vez seas su jefe cuando se trata de guiarlos a Danzo, pero al final, el credo que fueron entrenados para seguir por ti es lo primero, explicó Naruto mientras Danzo apretó los dientes con ira. Maldita sea. Él tiene razón. Los condicioné a seguir al pie de la letra las partes más importantes del credo en el que se formó Roth. Hacer siempre lo que sea mejor para Konoha y asegurar que la aldea prospere. Si me liberaran, el Daimyo de fuego lo vería como un acto de desafío a sus deseos y acabaría con Konoha con una simple orden. Incluso si tuviera que dar la orden de sacarme de la prisión, no obedecerían la orden a pesar de su lealtad hacia mí debido a que se sigue el credo. Pensó Danzo ante la idea de tener sus propios principios sobre el uso de Roth en su contra. Había esperado a través de todo el caos que la posición de Okage todavía pudiera alcanzarse de alguna manera, incluso con el Daimyo de fuego convirtiendo a Itachi en el nuevo Okage. Mientras todos se arrastraban en términos de qué hacer, Danzo había comenzado a susurrar a través de las filas ninja como él era realmente el nuevo Okage, aunque solo actuara como un secreto. Tenía la intención de mentir sobre cómo el Daimyo de fuego había tomado esta decisión en secreto mientras Itachi era el Okage oficial en el papel. Que esto se hizo para evitar que los enemigos de Konoha que acechaban a la vuelta de la esquina supieran la verdad. Danzo incluso planeó reclutar a Shisui para su causa usando el Sharingan nuevamente en Itachi antes de que el prodigio Uchiha pudiera siquiera verlo venir. Hiruzen lo había hecho para que Tsunade odiara al Kyuubi Hinchuriki, así que Danzo sabía que se podía volver a hacer en Itachi si uno lo sincronizaba perfectamente. Desafortunadamente, el momento general de sus acciones contra Tsunade para reforzar el Genjutsu Shisui que se le había impuesto se había desviado debido a la interferencia del Kyuubi Hinchuriki al querer verla. El plan era bloquear el Genjutsu en su lugar con el sello, deshonrando a la mujer Senju hasta el punto en que su ira fuera de lugar hacia el Hinchuriki habría perdido su derecho a ser Okage en el futuro Itachi y encontrar a su fin antes de lo que le hubiera gustado. Hirai ya no quería el puesto debido a sus propios vicios y formas de vida. Con Tsunade ya teniendo la ira de Naruto y el Daimyo de fuego, Danzo se convirtió en el siguiente mejor y único candidato restante para convertirse en el verdadero Okage de Konoha. Una vez más, su tiempo para estas cosas había sido mal calculado, una rareza en sí misma, y Naruto junto con sus primos Senju habían interferido temporalmente. Además, dudo que seas el verdadero patriota de Konoha, te proclamas Danzo. Así que no te atrevas a llamarte uno con cara seria. Es un insulto a la voluntad de fuego, agregó Naruto mientras Danzo lo miraba con el ceño fruncido. Como si supieras algo sobre el mocoso Will of Fire. Respondió Danzo mientras Naruto le sonreía. En realidad, sé bastante sobre la voluntad del fuego. Las dos personas que ayudaron en la creación del concepto de Konoha me hablaron de la voluntad del fuego. ¿O tu visión realmente te falló con respecto a quien era? ¿Que detuvo su acción en el hospital? Naruto respondió con Danzo gruñendo de ira. Su versión de la voluntad de fuego se acabó. Se apagó tras su muerte. El mundo no tiene lugar para sueños tan ingenuos, comentó Danzo antes de que Naruto le diera un puñetazo en la espalda. Lo mismo podría decirse de ti de la versión de Hiruzen. Tu versión ni siquiera puede llamarse voluntad del fuego porque crees en no tener emociones. El fuego es una emoción en sí misma, así como un elemento. Por tu propia cuenta concepto de las cosas, la voluntad de fuego no es un fuego en absoluto, sino más bien un montón de cenizas con algunas brasas encendidas, respondió Naruto con Danzo sin gustarle como su versión de la voluntad de fuego fue considerada de esa manera. ¿Y supongo que la de Hiruzen era una mejor versión? Preguntó Danzo con Naruto burlándose de él. Difícilmente. En todo caso, él hizo su propio concepto con respecto a la voluntad del fuego para ser demasiado caliente. Quemó a casi todos los que se acercaron o trataron de tocarlo. Incluso los leales a él fueron quemados por el fuego y solo porque él hizo seguro que nadie fuera de él sabía cómo manejarlo correctamente. El hombre nunca fue alguien para compartir. Se retrató a sí mismo como la figura del abuelo cariñoso para los jóvenes, pero en el fondo era codicia, un imbécil hambriento de poder moralista, que merecía muere por sus crímenes pasados. Tu legado no será mejor después de tu ejecución una vez que y vi que haya terminado contigo, comentó Naruto sin que a Danzo le gustara la última parte. No he hecho absolutamente nada para justificar una ejecución. Protestó Danzo con Naruto burlándose de él. ¿O en serio? ¿Entonces no te importará si Ibiki, Anko e Inoichi abren tu vieja y arrugada cabeza para confirmar esa afirmación? Preguntó Naruto con Danzo quedándose callado mientras su rostro se convertía en un gruñido. ¿Cuál es el significado de este? Demandó Omura, ya que él junto con Koaro ahora estaban bloqueando su camino para ver a Ibiki, y no estaban nada complácidos con esto. Voy a llevar a este traidor a Ibiki. Está siendo acusado de traición contra Konoha por intentar poner un sello no autorizado a Senjutsunade, respondió Naruto con Omura y Koaro frunciendo el ceño, pero lo que llamó la atención del rubio fue que no estaban sorprendidos por lo que escucharon. No tienes derecho a hacer eso, mocoso, dijo Omura mientras Koaro asintió con la cabeza. Oh. ¿Y quién eres tú para decirme lo que puedo y no puedo hacer? ¿Eres el Daimyo de fuego? Preguntó Naruto con Omura frunciendo el ceño aún más. No, respondió Omura apretando los dientes. ¿Eres el ocaje? Preguntó Naruto con el ceño fruncido de Omura cada vez más profundo. No, respondió Omura de nuevo con una voz aún más tensa. ¿Eres alguna de estas cosas? Preguntó Naruto a Koaro con la anciana negando con la cabeza. No, respondió Koaro en un tono simple pero molesto. Entonces no tienes autoridad aquí. Hazte a un lado, ordenó Naruto sin obedecer. No respondemos a ti ni a tu chico de autoridad. Danzo es un camarada muy respetado y un patriota leal de Konoha. Es posible que Irucen se haya visto obligado a ceder a los caprichos del Daimyo de fuego al concederte alguna forma de autoridad, pero nosotros no tan amable como él en lo que respecta a obedecer tales órdenes, respondió Koaro mientras Naruto les fruncía el ceño. Pareces tener mucha confianza en ti mismo en este momento a pesar de saber que estás cometiendo traición contra el Daimyo de fuego al impedir su autoridad, comentó Naruto mientras los dos aparentemente unidos por la cadera. Los asesores Shinobi no parecían tener miedo del concepto de que podrían ser acusados de traición. Veremos quién está acusado de traición al final del día, comentó Mura con Naruto sintiendo que ya no estaban solos. Estaba rodeado y también por Root Ninja. Extraño. Asumir que seguirían el credo de Root y no interferirían sabiendo qué pasaría si lo hicieran. Aparentemente, los persuadiste para que pensaran lo contrario, remarcó Naruto mientras Koaro y Mura sonreían mientras Danzo se sentía más seguro de que podía salir. De esta. Nadie leal al Daimyo de fuego, donde son shinobios amuráis, está en esta área general en este momento. Hemos dejado en blanco esta área en un genjutsu para mantener las miradas indiscretas lejos de este momento. No llegarás a tu destino previsto. Mocoso. Serás golpeado, restringido, y la palabra oficial al Daimyo de fuego fue que fuiste atacado por un grupo de emboscada de saunnin escondido al acecho. Serás reacondicionado para ser el arma de Konoha y será nuestra arma contra aquellos que se oponen a nosotros. Incluso si esa persona resulta ser el propio Daimyo de fuego. Fue una tontería por su parte involucrarse en tu vida y convertirla en la misma abominación que tenemos ante nosotros, dijo Koaro mientras Naruto le sonreía. ¿De verdad crees que el Daimyo de fuego simplemente tomará tu palabra? Es improbable dar a tu propia reputación manchada que es tan sucia como la de Hiruzen y Danzo. Preferiría confiar en un mono mascota antes que en ustedes dos, comentó Naruto. Antes de sacar su bastón y miró a su alrededor para ver la cantidad de enemigos frente a él. Llévatelo. Ordenó Umura antes de que una ola tras otra de Rochinobi descendiera sobre Naruto. Naruto sonrió a pesar de la situación. Parece que hoy iba a hacer un entrenamiento de descenso. Distrito del clan Uchiha en el momento, el clan Uchiha estaba teniendo una fiesta masiva en todo el clan. Por una vez, después de pasar por cuatro Okages antes de hoy, un Uchiha se convertiría en Gondaime Okage. ¿Y por qué no? Se lo habían ganado. Todos los años de burla, sospecha y resentimiento desde el ataque del Kyuubi hicieron que la vida en Konoha fuera casi insoportable. Se estaba poniendo realmente exasperante. ¿Pero ahora? Ahora tenían uno de los suyos en la silla del Okage. Llevando las túnicas del Okage. El sombrero del Okage. Ejerciendo la autoridad que le otorgaba un título como el gobernante supremo de Konoha, a pesar de que el Daimyo del fuego no se resistía, mientras ordenaba a todos sus ninja que obedecieran al que llevaba el sombrero. Así que fue bastante impactante ver al Uchiha designado para el Okage caminando por el distrito Uchiha con el ex segundo Okage. Ambos con miradas serias en sus rostros. De acuerdo, las miradas siempre eran serias, pero esto era más de lo habitual, e hizo que algunos fiesteros sintieran curiosidad por lo que estaba pasando. Pronto se enteraron cuando Itachi y Tobirama se acercaron a Uchiha Shisui, quien casualmente estaba hablando con Uchiha Fugaku y el resto de la familia del jefe del clan Uchiha. Itachi. Tobirama-sama. Que sorpresa tan inesperada. Solo estábamos hablando de ti mi hijo, dijo Fugaku mientras Itachi asintió mientras Tobirama solo miraba desde unos metros atrás con los brazos cruzados. Me temo que no puedo quedarme para las festividades padre. Un trabajo importante ya que el Okage acaba de llegar. Por eso estoy aquí, respondió Itachi mientras miraba levemente a Shisui, quien se sentía un poco nervioso por alguna razón. ¿En serio? ¿Qué negocio? Tal vez podamos ayudar, ofreció Fugaku, ya que la fuerza de policía de Uchiha a ayudar al Okage solo sería beneficioso en este punto. Puedes ayudarme arrestando a Shisui por traición y usando su línea de sangre en otro clan dentro de Konoha, ordenó Itachi mientras el Uchiha en cuestión que estaba siendo acusado ahora se veía pálido. Todo lo cual pasó desapercibido para Fugaku, quien lo consideró una broma de algún tipo, y se reía histéricamente. ¿Shisui? ¿Detenido? Ja. Ese es un buen hijo. Exclamó Fugaku, a quien le costaba dejar de reír en ese momento. No creo que esté bromeando con Fugaku, dijo Mikoto mientras veía a Itachi mirando fijamente a Shisui con sus ojos Sharingan ahora activos. De hecho no lo soy. Como el nuevo Okage, mi primer acto oficial es arrestar a Uchiha Shisui por usar sus ojos Sharingan para lanzar un Genjutsu sobre Senjutsunade por orden de mi predecesor Sarutobi Iruzen, respondió Itachi mientras Shisui comenzaba a retroceder. Un poco. Fue una orden oficial Itachi. No tienes motivos para arrestarme, remarcó Shisui mientras el estado de ánimo dentro del clan Uchiha se volvía más serio después de escuchar eso. La orden era ilegal y lo sabe Shisui. La carta de Konoha prohíbe a cualquier clan usar Genjutsu en otro clan de Konoha, incluso si el Okage dado en ese momento lo convirtió en una orden, declaró Itachi mientras Shisui entrecerraba los ojos. Fue por el bien de Konoha. Tsunade iba a sacar al Kyubi Hinchuriki del pueblo para criarlo por su cuenta. Sandaime-sama quería que el mocoso contenido en Konoha fuera moldeado como un arma sumisa. Dijo Shisui con Itachi entrecerrando los ojos. Lo sé. Tsunade nos contó sobre la reunión después de que rompí el Genjutsu. Su familia está muy disgustada con Shisui. Uno de los cuales está parado detrás de mí, comentó Itachi con Shisui ahora mirando entre enojado y asustado. ¿No te das cuenta de lo que has hecho? Cuestionó Shisui enojado con Itachi asintiendo. Sí, ciertamente lo hago Shisui. Le estoy dando a Tsunade esta única oportunidad de redención para formar lazos con su único Aijado. Un Aijado que manipulaste con tus ojos para hacerla odiar a Naruto para que nunca fuera amado por aquellos que se lo darían. Para él más, respondió Itachi con Shisui grumiendo. No, tonto. Estás arruinando todo lo que Hiruzen y Danzo habían planeado para Konoha. Estás arruinando todo lo que hará que Konoha sea grandiosa nuevamente. Exclamó Shisui mientras se movía para huir, pero fue golpeado con fuerza en el torso por la velocidad de Tobirama, y su puño golpeó con fuerza al Uchiha. Hiruzen está muerto. Su legado murió con él. Danzo pronto se unirá a mi antiguo alumno por sus acciones para tratar de hacer que tu genjutsu sea permanente, respondió Tobirama antes de tomar algunas esposas de chakra que tenía y atar al aturdido Uchiha. Itachi. Esto es una locura. Detén esto ahora mismo. Ordenó Fugaku mientras Itachi miraba a su padre con ojos mortales. Todo lo que Mikoto y Sasuke podían hacer era ver los eventos que se desarrollaban ante ellos mientras se daban cuenta de que ellos mismos sentían que no podían hacer absolutamente nada. Quizás eres mi padre y el jefe del clan Uchiha, pero no te respondo de ninguna manera como Okage. El Daimyo de fuego dejó en claro que no tendrías ese poder sobre mí y que intentarlo no sería tolerado, respondió Itachi. Con sus ojos Sharingan girando hacia su padre. Que alguien los detenga. Exclamó Shisui con muchos de los Uchiha ahora inseguros de qué hacer en este punto. Cualquier Uchiha aquí que intente detenernos será considerado cómplice y también será acusado de crímenes contra Konoha, dijo Itachi con muchos a su alrededor retrocediendo. ¿Cómo puedes arrestarlo? ¿Es un Uchiha? Como tú. Preguntó Sasuke al fin. ¿Haces que parezca que debería dejar que sus crímenes queden impunes simplemente porque es un Uchiha? Preguntó Itachi con Sasuke mirándolo. Por supuesto que deberías. Eres el Okage, así que déjalo ir. Preguntó Sasuke con Itachi negando con la cabeza. Tonto hermano pequeño. Incluso si que quería hacer lo que usted está sugiriendo Sasuke, el Daimyo fuego ya ha sido informado de la implicación de Shisui en esta conspiración. Para no hacer lo correcto va a acarrear el fin de Konoha en su conjunto. El clan Uchiha no está por encima de la ley. Como miembros de su fuerza policial, debes hacer cumplir la ley tal como está en la ley y es clara cuando se trata de usar un genjutsu con alguien de otro clan. A menos que el genjutsu esté destinado a ayudar, curar o ayudar a alguien que se está recuperando de una lesión no se puede usar en nadie dentro de Konoha. Dado que Shisui usó sus ojos en Tsunade para hacer que odiara a Naruto para que no lo criara, lo que hizo fue uno de los crímenes más graves cometidos. Es un insulto al mismo honor del clan Uchiha como clan y como parte de la fuerza policial. Cualquiera que apoye a Shisui o sus conspiradores claramente no tiene honor de clan y también será arrestado antes de ser ejecutado. Decidid. Dijo Itachi mientras todo el clan al escuchar esto se miraba el uno al otro mientras Shisui los miraba con ojos suplicantes. Vamos. Libérame. Lucha contra ellos. Tú superas en número a estos vacas 10 a 1. Exclamó Shisui en tono suplicante. La cantidad no significa nada sin la calidad necesaria para respaldar a Uchiha, comentó Tobirama antes de hacer que el Uchiha marchara hacia el departamento de Tei. Mientras tanto, Shisui suplicaba a los miembros de su clan que los salvaran y todos ignoraban sus súplicas. Acabas de cometer tu primer error como Okage al hacer esto, Itachi. Has convertido a todo el clan Uchiha en tu enemigo de ahora en adelante, comentó Fugaku mientras Itachi miraba a su padre. Por el contrario, acabo de salvar a Konoha, ya todo el clan Uchiha de ser liquidado en su totalidad. ¿O olvidaste que el Daimyo de fuego ya no tolera la arrogancia de esta aldea? Respondió Itachi antes de entregarle un pergamino con el sello del Daimyo. ¿Qué es esto? Preguntó Fugaku con Itachi alejándose. Órdenes. Órdenes sobre lo que habría hecho el Daimyo de fuego si tú o cualquier otro miembro del clan hubiera intentado detenernos, respondió Itachi antes de desaparecer en un remolino de hojas mientras su padre leía las órdenes y se ponía pálido. ¿Qué órdenes? ¿De qué está hablando? Preguntó Sasuke en un tono semi arrogante. El Daimyo del fuego ha decretado que todos los conspiradores en Konoha que estén en contra de Namikaze Uzumaki Naruto y aquellos que pusieron a Senjutsu un ADNS Genjutsu sean traidores de Konoha. Todos y cada uno de los traidores deben ser asesinados en una ejecución pública junto con cualquiera que se oponga a las ejecuciones. ¿Por qué también serán etiquetados como traidores? Si suficientes de estos traidores son de clanes, serán reducidos en número a los dos dígitos bajos a un solo dígito dependiendo de cuántos estén en contra de sus acciones en la próxima pareja de meses, respondió Fugaku sabiendo que si protestaban o evitaban que se llevaran a Shisui, el Daimyo de fuego acabaría con la mayor parte de su clan. Y algo le dijo a Fugaku Itachi se quedaría allí en la distancia mientras dejaba que sucediera. Todo es culpa de ese chico Naruto. Está haciendo que mi vida y las vidas dentro del clan Uchiha sean horribles. Está haciendo que Itachi corra a nuestro clan por el barro como Okage aunque debería ser lo contrario. No me importa si Naruto es una especie de mensajero para el Daimyo, si veo una oportunidad, lo terminaré. Pensó Sasuke enojado mientras ignoraba la palpitante pérdida de su brazo. Después de que terminó la pelea, Sasuke estaba teniendo su brazo o más bien la falta de uno siendo examinado por un médico, cuando su padre vino a llevarlo a casa. El Ambu protestó por esto al principio, pero Fugaku usó la nueva posición de su hijo mayor como Okage para poner a su hijo menor bajo su custodia y recibir un tratamiento adecuado. Sasuke estaba feliz de que a su padre le importara y había estado disfrutando del éxito de Itachi y ahora del clan Uchiha en la sede del poder. Hasta ahora eso es con este arresto. Fue aquí ahora que Sasuke se dio cuenta de que su hermano no tenía verdadera lealtad al clan, sino a un extraño y al señor feudal que los apoyaba. Sasuke sabía que tenía que hacer algo pronto algún día o de lo contrario el clan no vería los días de gloria que creía que vendrían. En la mente de Sasuke, el Namikaze tenía que morir. Con Naruto. Rubia Namikaze estaba jadeando pesadamente. Los cuerpos del Rochinobi enviados para someterlo estaban en el suelo. Roto. Sangrado. La mayoría de ellos muertos. Danzo estaba de rodillas, su único brazo visible se rompió en seis lugares después de que un Rodnin lo sacó de las esposas de Chakra y tomó la espada escondida en su bastón. La espada en sí también se rompió junto con tres de sus costillas y una de sus rótulas estaba rota. Cada Rod Shinobi que fue a recuperar a Danzo fue derribado por Naruto y sus habilidades de Bojutsu se mezclaron con Taijutsu. Los monjes del Templo del Fuego lo entrenaron bien. Desafortunadamente, solo había pasado por un poco más de la mitad de ellos con mucho más por recorrer, más los dos asesores Shinobi, aunque Naruto dudaba seriamente que fueran una amenaza dado que cambiaron sus habilidades ninja por habilidades políticas. Y, sin embargo, siguió sonriendo a pesar de estar cansado, ya que su cuerpo, a pesar de ser fuerte para su edad, se había tensado durante la lucha de todos los Saunnin hace unos días, y aún no había recuperado por completo toda su fuerza al luchar. El Sandaime Okage. Claramente, sus enemigos sabían esto y sintieron que este sería el mejor, si no el único momento, para evitar que hiciera lo que fuera que estaba haciendo con el apoyo del Daimyo de Fuego. Se acabó Hinchuriki. Hemos ganado, dijo Omura mientras Naruto se reía. Difícilmente eres viejo fósil. No estoy derrotado y me he mantenido firme con éxito a pesar de los números abrumadores en mi contra, respondió Naruto con Omura frunciendo el ceño enojado. Qué ingenua esperanza al pensar que saldrás victorioso de esta batalla. Por eso eres tan defectuoso como ahora. Tendremos que tomar medidas especiales para asegurarnos de que tu mente no vuelva a pensar así nunca más, comentó Koharu. Ya que quería que Hinchuriki estuviera en un estado constante de depresión, sumiso a todas las órdenes y creyendo que su vida no vaya a nada. Entonces ven a buscarme tú mismo. No envíes a tus peones a hacer el trabajo sucio que es una traición para ti. Por supuesto, dado lo débil y frágil que probablemente eres, no es de extrañar que no tengas las habilidades para hacer nada. Además de cepillarte los dientes y limpiarte el culo. Respondió Naruto con Koharu orizado de rabia por la falta de respeto. Sáquele la lengua. Un arma no tiene derecho a tener voz o hablar en contra de sus portadores. Ordenó Koharu con Naruto sonriéndole mientras hacía un movimiento de mano de Benitomame, antes de convertirlo en voltear el pájaro. Sinamikaze Uzumaki Naruto bajaba, bajaba sonriendo y con la mayor cantidad posible de estos bastardos. Por supuesto, antes de que el Rochinobi restante pudiera hacer lo que se le ordenó, todos sintieron que el elenco de Genjutsu de alto nivel para mantener esta pelea en secreto ahora se rompió, y un Senju Asirama junto con Tsunade dieron a conocer su aparición. Ninguno de los dos parece feliz. Nos preguntábamos por qué Naruto no había regresado de dejar a Danzo en el departamento de TI, así que sentimos la necesidad de investigar, comentó Asirama mientras miraba al Rochinobi en el suelo y esperaba para atacar. Asirama Sensei, no entiendes que nosotros, suplicó Omura, pero fue silenciado por la fría mirada que le envió el antiguo Shodaime Okage. Entiendo lo suficiente. Entiendo que usurparías al actual Daimyo de fuego, pervertirías la voluntad de fuego, y lo más probable es que siguieras el plan de tu ex compañero de equipo Hiruzen de mantener a Minieta bajo el Genjutsu para odiar a Naruto Kunaki. También puedo imaginar que apoyaste el deseo de Danzo de mantenerlo cerrado en su lugar con ese sello que su roodnin estaba preparando cuando lo interrumpimos, dijo Asirama mientras Samura y Koharu se miraban nerviosamente. Bastardos. Los dos. Hablan de hacer lo mejor para Konoha, pero todo el tiempo fue solo para unos pocos elegidos como ustedes en el poder. Son solo un puñado de malditos hipócritas. Exclamó Tsunade mientras Asirama le ponía una mano en el hombro. Y dio Matsunade. El hecho de que seas un adulto no significa que voy a tolerar ese tipo de lenguaje obsceno mientras estoy cerca, reprendió Asirama mientras Naruto sugaba. ¿En serio? He estado luchando contra estos tipos en secreto, he revelado sus acciones traidoras, y lo único que él ve es la elección de lenguajes o es de Tsunade. Pensó Naruto mientras se preguntaba qué le pasaba a su primo clan. Por otra parte, Naruto estaba seguro de que el clan Uzumaki también tenía problemas, por lo que no podía juzgar exactamente. El temperamento de Karin en todas las cosas relacionadas con las mujeres que tienen senos más grandes que ella era una de ellas. La voluntad del fuego es para la élite de Konoha. Aquellos que entienden el poder detrás de la llama. ¿Quién puede manejarla como un arma? Todos los demás son solo leña y encienden para mantenerla viva. Los ciudadanos, los shinobi, e incluso los los clanes, independientemente de su supuesto prestigio, deben ser sacrificados para garantizar que el fuego siga ardiendo. Tú y todos los demás deben cumplir con su deber mientras nosotros ejercemos el poder detrás de la llama y golpeamos a todos nuestros enemigos con ella. Dijo Omura como si estuviera recitando un texto religioso. Eso no es lo que la voluntad del fuego eres tonto. Nunca te enseñé a ti, Hiruzen, o Koharu de esa manera. Torciste mis enseñanzas para justificar tus acciones porque sabías que era la única manera de mantener la concepto de lo que le estabas haciendo a la aldea para que los demás no lo consideraran incorrecto. Nunca pudiste soportar el hecho de que podrías estar equivocado en algo. Cualquiera de los dos, respondió a Shirama mientras Omura, Koharu y Danzo fruncian el ceño ante sus acusaciones. Incluso si fueran verdad. No es que alguna vez lo admitieran. Tu forma de hacer las cosas ha terminado, Sensei. Ha llegado el momento de que la voluntad de fuego purgue a los enemigos de Konoha desde adentro y desde afuera. Ya no eres digno de ejercer el poder de la llama. Debes arder como todos los demás, dijo Koharu mientras a Shirama apretaba lentamente los puños. Si no soy digno, entonces por qué tu raíz tiene tanto miedo de acabar conmigo con su así llamado fuego? Preguntó a Shirama mientras miraba al claramente nervioso Rochi Novi a su alrededor. ¿Qué estás esperando? Mata a los dos Senju. Ordenó Koharu mientras el Rochi Novi a su alrededor dudaba en obedecer. Viejo murciélago tonto. ¿Realmente crees que estos Rochi Novi van a desafiar a uno de los fundadores clave de Konoha? No solo es un suicidio de su parte, sino que sus muertes solo debilitarán a Konoha, y el credo de Rochi claramente les impide hacerlo. Algo que amenazaría el futuro de Konoha. La falta de mano de obra para que Konoha se defienda debido a la muerte de su ninja o ser gravemente herido en una pelea es una de esas cosas, comentó Naruto mientras le sonreía a Danzo, ya que el credo que usó el halcón de guerra cuando se formó fue tanto una fortaleza como una debilidad. Eres un mentiroso. Danzo ha enviado muchos Rochi Novi en misiones imposibles y la mayoría nunca regresó con vida, respondió Mura con una sonrisa de Naruto. Es cierto, pero solo porque tenía un montón de Shinobi para reemplazarlos en ese momento, así que ordenarle a Sunin Raiz que marchara hacia la muerte no fue un problema. Ya no es así. Konoha está siendo purgado de este fuego corrupto tú, la vieja perra, y el viejo halcón de guerra que ha estado tratando de propagarse como una plaga a través de Konoha. En pocas palabras, Konoha se ha enfermado con la corrupción, y el Daimyo de fuego me ha asignado para ser la cura. Ya sea eliminando la enfermedad por completo. O simplemente quemar el cuerpo hasta los cimientos y empezar de cero con lo que queda que se puede salvar, respondió Naruto con los ojos fijos en los de Omura y dando a conocer la orden de quemar esta aldea en modo de espera, lista para ser firmado en caso de que llegue a eso. Estás mintiendo, fue la respuesta natural de Omura a esta afirmación a pesar de que su mente le decía que la negación de este hecho no iba a ayudar. Sigue resistiendo y descúbrelo, respondió Naruto mientras casi miraba a cada uno para que dijera su supuesto engaño para que pudiera estallar en sus caras. El genjutsu está perdido. Necesitamos retirarnos antes de que aparezcan los ninjas leales a ellos, susurró Koharu mientras miraba enojado a Naruto. Si estás pensando en correr con tu Rochinobi restante, no te molestes en intentarlo, respondió Asirama antes de chasquear los dedos y un enjambre de Konoha Shinobi los rodeó junto con un contingente de samuráis del Daimyo de fuego que salían de los callejones con espadas desenvainadas. Así que es por eso que les tomó tanto tiempo llegar aquí mientras yo peleaba, comentó Naruto con Asirama sonriendo ahora junto con su nieta. Tal vez devolví temporalmente a la vida a Senjuyo un exokaje de Konoha, pero no estoy sin mi cerebro Gaki, comentó Asirama con confianza. Puedo ver tu punto. Arrestar a todos estos Rochinobi, Danzo, Koharu y Amura por traición. Si se resisten, haz que se arrepientan, dijo Naruto con el Konoha Shinobi y el samurái del Daimyo de fuego se acercó para tomarlos a todos. En custodia. Creo que acabas de alegrarle el día a Ibikirianco, comentó Tsunade mientras Naruto sonreía, ya que sabía que los dos probablemente le enviarían un gracias. Tarjetas para esto. Hago lo que puedo cuando importa, dijo Naruto, aunque su sonrisa lo abandonó cuando se volvió para mirar a Tsunade por completo. Escucha, Naruto, solo quiero decirte, dijo Tsunade antes de que Naruto la detuviera con la mano levantada. No tienes que disculparte Tsunade. Personas en las que confiabas conspiraron contra mi y te usaron como su peón. Viviste durante más de una década en una mentira reforzada por Genjutsu. Sabiendo esa verdad y lo que podría haber sido si ese no hubiera sido el caso. Es un castigo para ti. No voy a odiar por lo que pasó porque así sería como la mayoría de los aldeanos en Konoha me odian por algo que hizo el Kyuubi. Cuando bajo el Genjutsu el enmascarado Uchiha tiró con los ojos, respondió Naruto mientras veía a Tsunade suspiró aliviado de que él dejara pasar las cosas. Me gustaría volver a ser tu madrina Naruto. Una verdadera madrina. Por favor, concédeme este honor, Naruto, suplicó Tsunade antes de hacer lo único que nadie esperaba que hiciera al pedir esto. Ella se arrodilló e inclinó la cabeza. Tsunade. Para hacer lo que estás haciendo mientras pides esto, se necesita valor. Realmente eres mi nieta, pensó Asirama mientras sonreía al hijo de su hijo. Levántate Tsunade. Ninguna madrina mía se pondrá de rodillas y suplicará, respondió Naruto con Tsunade mirándolo con ojos llorosos y se levantó del suelo. ¿Qué quieres hacer ahora Naruto-kun? Preguntó Asirama mientras Naruto suspiraba, mientras pasaba una mano por su cabello y los miraba. No te voy a mentir Asirama-sama. Konoha iba a ser juzgado por mí en términos de su supervivencia. Cuando llegué aquí por primera vez después de pasar bastantes años siendo protegido por el Daimyo de fuego y entrenado para ser un combinación de tres entidades diferentes, Konoha estaba en soporte vital. La gente me odiaba, los consejos, y el ocaje me quería bajo control. Demonios, mi primer día de regreso detuve la violación cometida contra la hija de la matriarca del clan Inuzuka por un par de Chunin y Hounin simplemente porque pensaron que podían. Con el paso del tiempo, vi tanto odio y corrupción que pensé que sería una decisión absoluta informar al Daimyo de fuego que marche a su ejército aquí para purgar la aldea de casi todos en él respondió Naruto con Asirama frunciendo el ceño cuando escuchó esto y también Tsunade ya que estaba claro que Konoha había perdido gran parte de su voluntad de fuego. Siento un pero en alguna parte, dijo Tsunade con Naruto asintiendo. Pero, también vi luz entre la oscuridad. Vi un número selecto de personas que no estaban corrompidas como muchos habían estado a su alrededor. Vi bondad. Vi esperanza. Vi, vi la voluntad del fuego en su forma más pura. Si le di la orden al Daimyo de fuego de destruir este lugar, estaría destruyendo esa pureza, y no puedo hacerlo con buena conciencia. Veo una muy pequeña posibilidad de que Konoha cambie para mejor. Pueblo se ha vuelto arrogante, gordo y vago por su propia exageración. La única forma de recortar la grasa y devolver a Konoha a su forma es humillar al pueblo sin importar si les gusta o no. Lo que significa que debe recibir un golpe de vez en cuando un rato y este es uno de esos momentos, terminó Naruto con Asirama y Tsunade asintiendo. Con todo lo que ha sucedido recientemente, Itachi necesitará dos nuevos asesores shinobi para ayudarlo a guiar a la aldea hacia ese día de promesa, dijo Asirama con Naruto asintiendo antes de que ambos miraran a Tsunade. ¿Qué? ¿Te refieres a mí? ¿O no? No. No. No soy material de consejero. No con mi historial, protestó Tsunade con Naruto negando con la cabeza. ¿Quién más? Hay dos lugares abiertos ahora. ¿Por qué no serías uno de ellos? Itachi necesitará a alguien que lo ayude en asuntos internos a través de la aldea. Puedes hacerlo mientras te aseguras de que tus programas médicos sigan el rumbo. Como para la segunda opción, Hiraiya tendrá que ser el próximo, dijo Naruto con Tsunade luciendo menos feliz. Hiraiya. Ese pervertido. Te odiaba antes que yo y su odio no fue causado por ningún genjutsu de un sharingan. Exclamó Tsunade acaloradamente mientras Naruto suspiraba. Para asegurarse de que esto funcione correctamente, deberá entrenar adecuadamente a un nuevo espimaster, que saldrá al campo y se comunicará con esos espías. Tomará tiempo y esfuerzo, pero estoy seguro de que esto ayudará a Konoha a prosperar y a convertirse en lo que fue durante la época de Asirama, respondió Naruto con Tsunade admitiendo a regañadientes que los talentos de Hiraiya eran insuperables y podrían ser un gran beneficio. A Konoha si se usa correctamente. Bien. Pero si ese pervertido intenta algo, me reservo el derecho de cubrir su rostro y enviarlo volando fuera de la sala de reuniones, declaró Tsunade con una sonrisa de Naruto. Muy bien, respondió Naruto ya que la estipulación de Tsunade no era tan mala. Excelente. Ahora que este problema ha sido resuelto, hagamos una inspección de Konoha, y veamos que más necesita ser arreglado y fue ignorado bajo la supervisión de mi ex alumno como su okage, dijo Asirama antes de envolver sus brazos alrededor de ambos ninja y caminar. Alrededor de Konoha mientras Tsunade parecía avergonzado por sus payasadas. Honestamente abuelo, eres demasiado alegre para tu propio bien, comentó Tsunade mientras su abuelo ahora tenía una mirada semi malvada en sus ojos. ¿O en serio? Tal vez debería decirle a Naruto cómo hiciste tu primera apuesta y perdiste a los ocho años. ¿Qué perdiste ese día? ¿Tu babosa favorita, la señora WFSC? Preguntó Asirama mientras Tsunade se sonrojaba de un rojo atómico y lo miraba con furia. No te atrevas a mencionar eso. Exclamó Tsunade antes de que Asirama se escapara de ella con Naruto bajo el brazo mientras contaba la historia de cómo hizo y perdió su primera apuesta. Oh, deberías haber visto la cara de Tsunade, Naruto-kun. Estaba tan molesta por perder su peluche favorito. Lloró y lloró. Abrió los ojos y dijo quiero a la señora. WFSC. Para mí, ya que fui yo quien perdió la apuesta. Poco sabía yo que la razón por la que estaba tan molesta por perder dicho peluche se debía al alijo secreto de dinero que había estado guardando allí durante las últimas dos semanas de mi propia billetera, dijo Asirama mientras huía de un Tsunade ahora enojado y le explicaba las cosas a Naruto. Vuelve aquí. Tú quizás ser mi abuelo, pero eso no me detendrá de matarte después de haber terminado de patarte en la espalda del culo muerto. Gritó Tsunade, mientras los perseguía con furia y fuego en sus ojos con la promesa de desatar dolor sobre su abuelo. No la escuches Naruto. Ella todavía está molesta porque nunca devolvía a la señora. WFSC después de todo este tiempo. Mencioné que Tsunade-chan se acostó con dicho peluche y babearía por todas partes. La pobre estaba más empapada que seca. En muchas ocasiones. Exclamó Asirama antes de esquivar un poste de luz que Tsunade acababa de lanzarle. Te mataré. Gritó Tsunade antes de tirar más cosas a su abuelo. ¿Sí? Lo sabía. Mi clan de primos está tan jodido como mi propio clan. Así es como puede saber que estamos relacionados. No puedo esperar para salir de esta situación e ir a ver a Gaara junto con su hermana en Namikaze estates para arreglar su sello. Solo espero que Temari y Karin no se hayan matado. O Gaara no ha matado a nadie, pensó Naruto sabiendo que esto iba a ser una larga persecución y un día de su vida.